Bueno, tenemos un vídeo más acerca de esta continuación del curso, donde vamos a presentar ya un poco el trabajo del aula. Algo muy interesante que me parece concretar y decir que había utilizado lo que era el murre, pero no la definición de cada una de estas etapas o bloques que aparecen. Entonces, justamente en esta temática que tenemos del agujero negro, hablamos sobre las partes que aparecen justamente dentro del murre y vemos tres partes fundamentales. Toma como primera parte o bloque cero, en este caso que es un poco la interacción que nosotros tenemos de la parte académica con lo virtual, la parte asincrónica que justamente manejamos. Esta parte se divide en dos partes y podemos ver aquí el aula que lo mencionamos en el vídeo pasado. El estándar que estamos utilizando justamente es un fundamento de la programación, el lenguaje de programación de Java. Para ello nosotros hacemos un bloque cero y lo toma como importante, justamente lo dice en la clase, para introducir a la parte de nuestra aula. Y tenemos la selección de información donde presentamos un poco del resumen del sílabo, de cómo el curso está desarrollado a los temas y adicional la forma de calificar. Un poco más sobre el tutor, presenta un poco la hoja de vida y estudios y análisis de cada uno de ellos. Sección de comunicación, tenemos la guía de trabajo y de cómo se va a utilizar en todo el el Moodle, en este caso nuestra aula. Una poco la presentación, lo he hecho como un foro donde hago una bienvenida y así espero una retroalimentación de los estudiantes. Selección de interacción, un formulario inicial porque quisiera saber si cuenta con un recurso y una comunicación de preguntas en el caso de que tengan en relación a algunos de los temas que nosotros hemos tratado. Eso como primer punto.